Querido amor Con todo lo que Duele, duele, duele Decir adiós A lo que más se quiere Le acercaré de ti Y aunque me duela Porque yo creo que eso es Lo que desea No quiero más sentirme más feliz Como amor Como cualquier mentirio Tan bien soportado Tu desprecio La llanería lleva el paro De tus besos Te dejo libre Y hoy en adelante Y aunque lo queje En el intento de olvidarte Que estoy de más en este mundo Que soy un perro vagabundo Y encontraré la vida Alguien que me ame Te dejo libre Libre día de mi presencia Llevo en el alma La amargura En la tristeza Y haberle amado Si me dirá Si a un maniquí de fantasía Si un corazón Si no hay más igual Que una piedra Que el amor Lo va más fría De ninguna No sabe ni sabrá Lo que es de otra Y antes de morir A manos tuyas Renuncia a ti Y espero no Pongarte loca Te dejo libre En Dios Llegar adelante Y aunque lo queje En el intento De olvidarte Que estoy de más En este mundo Que soy un perro vagabundo Y encontraré la vida Alguien que me ame Te dejo libre Libre día de mi presencia Llevo en el alma La amargura Y la tristeza De haberle amado Si me dirá Si a un maniquí De fantasía Si un corazón Si no hay más igual Que una piedra Seguirá 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 Mami Brian No sufra Y sé feliz Yuga Y tú no sabes Lo que yo pasé Mira Porque ella nunca me quiso Cali Y tú sabes Cómo la es ¿Qué? Cómo Soltera Fuerte Sigue por tu camino No quiero nada contigo Yo voy y te dejo libre Agua Soltera Y sin compromiso Si cuentas un amor Que te comprenda Si siente que te quiere Más que a nadie Entonces yo daré La media vuelta Te enteré No me son Cuando muera la tarde Sigue por tu camino No quiero nada contigo Contigo Hoy te dejo libre Soltera Y sin compromiso Nunca lo encontro Si amores Para saciarle emoción Si te encuentras uno Y sea como yo En Bucalote Martón Fiesta San Donquera Soltera 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 Sin compromiso Y mira cómo fue Y mira cómo fue Soltera Sin compromiso Ay, se olvidó de este guapo que siempre le aviso Se ordena sin compromiso Oye, relajadita, relajadita, bonita Se ordena sin compromiso Oye, pero que mira cómo está la niña entre la gana Se ordena sin compromiso Ay Dios, por favor, díselo Se ordena sin compromiso Ay Dios, por favor, díselo Se ordena sin compromiso Santuquera Se ordena sin compromiso Santuquera Se ordena sin compromiso Ay Dios Santuquera Se ordena sin compromiso Opa Se ordena sin compromiso Sí Bájalo, 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 ahí bajito Quiero saludar a toda mi gente de Callao Ella me pide Me pide el sexo, la con de amor A lo que el novio no le hizo Lo que haga quiere Ella quiere Hasta el fondo Ella me pide Rigo Ella me pide Me pide Y yo me doy Ella me pide Me pide Y yo me doy Ella me pide Así de Mano para arriba Mariano Salinas Ella me pide Rigo Ella me pide Ella me pide Caúl, Caúl Que bola Ella me pide Ella me pide Rigo Ella me pide Rigo Ella me pide Se ordena sin compromiso Aplausos, 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 aplausos Que se vale Vaya que rico Un tema muy lindo Recordando a los grandes De Cuba Ya tú sabes Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos, aplausos